con Richard Macías la noticia es más valiosa tú la tienes todo el día y claro que sí estamos ya listos y preparados para conversar con el doctor Juan Falconí Puig, esta eminencia que nos acompaña siempre, gracias doctor por estar esta noche, el problema del país se está desboronando, cada vez se cae más a pedazo chico bueno ¿cómo le llaman? que lo resuelve todo, no resuelve nada el problema, más vale nos mete a más problemas, ¿cuál es su análisis doctor? empecemos con un tema que es el tema es el tema que a todos nos llama la atención, es el tema de México ¿cómo revisa? ¿cómo mira usted? luego pasaremos a Olón y tendremos los tres temas que los desarrollará usted con sus conocimientos si, buenas noches Richard y buenas noches a la audiencia agradeciéndole de antemano la paciencia que nos tiene mire, el tema ya es preocupante realmente porque quisiera yo ir al principio y hoy por hoy usted pone el ejemplo de México pero eso es apenas una muestra más de que estamos viviendo bajo el imperio de la ilegalidad de la inconstitucionalidad hemos llegado al extremo que se viola la constitución invocándola tergiversándola alterándola entonces cuando estamos en esto si se quiere decirlo con con cierta dureza pero con claridad estamos volviendo a lo más atávico a lo más salvaje ¿verdad? porque al final del día y a partir de la es un hecho histórico que yo lo he mencionado de cuando en cuando a partir de la revolución francesa pasamos los habitantes de una región en un momento dado en un sector dado pasamos a ser ciudadanos en lugar de súbditos ¿verdad? estamos volviendo a la época en el que el rey pero ahora no se llama rey se llama de cualquier otra manera porque a veces no es ni siquiera el presidente el que está mandando hay quienes dicen que hoy por hoy vivimos bajo la dictadura de los jueces porque al final del día y yo lo he dicho la impunidad se consagra en los jueces y el problema se inicia y termina en el ámbito judicial ¿verdad? la última palabra la tienen los jueces pero esos jueces no están necesariamente obedeciendo a un sistema jurídico político sino a unos intereses particulares y yo decía lamentablemente que tuve tuve razón la misma noche cuando alrededor de las diez y media diez, once de la noche se violentaba y salió enseguida por las redes la embajada de México violando la inmunidad diplomática yo puse un un equis que antes era twitter está ahí está ahí publicado y yo dije más o menos palabras más palabras menos las razones de la ley son las razones del derecho y por supuesto del derecho internacional y en ese ámbito tendrá que responder Ecuador por la arbitrariedad cometida con la embajada de México mire y esto fue a la media hora de que salió de que se produjo el hecho pues fue más o menos a las doce de la noche apenas me enteré yo estaba todavía trabajando en la computadora en mi casa vi esta noticia y puse ese x antes twitter y eso es en síntesis lo que yo creo y lo que no es que lo creo por imaginarme por pensar o pretender analizar sino por ser una realidad deplorable vivimos bajo el imperio de la ilegalidad y entonces ya no se sabe que vale que no vale en un momento dado porque el órgano legislativo en el órgano legislativo que es el encargado de legislar de fiscalizar políticamente se cometen las más grandes irregularidades y mire yo lo puedo decir por vivencia personal desde el año pasado se dieron unas audiencias en la comisión legislativa de transparencia y participación y sobre a propósito del concurso del concurso del contralor y todo quedó en nada esa comisión nunca emitió su informe el presidente la comisión se iba de viaje a cada rato dilataba el informe hasta que finalmente la propia contraloría lo destituyó para evitar que pueda resultar un informe negativo de esa comisión legislativa se echaron meses si me explico entonces y ese es nada más que un mecanismo dilatorio dilatorio que se da muchísimo en el ámbito judicial encaminado a negar en la práctica se convierte y esa es una de las causales de inconstitucionalidad la denegación de justicia el limitar el acceso a la justicia el limitar e impedir la tutela judicial efectiva no se sabe que vale ya le digo los jueces miren lo que acaba de ocurrir ahora al mediodía fue noticia con el doctor Allen venvera expresidente del consejo de participación fue destituido ilegalmente y ahora el tribunal contencioso electoral le impone una multa y una sanción absurda por y cuál es lo que se alega como evidencia como prueba para ello Richard se alega como prueba unos tiktok hágame el favor quién certifica la autenticidad de unos tiktok si esos son muchos de esos mensajes muchos de esas noticias que salen en estos medios particularmente ese tiktok son casi que anónimos son que casi que falsificadas verdad entonces cómo puede cuando no se acepta como evidencia una escritura pública ni documentos de ese tipo y se acepta para efectos de este ejemplo en concreto que pongo unas evidencias de tiktok imagínense entonces entonces doctor todos tendrían los candidatos los que ya están electos ya debieron de haber salido porque todos han dicho tiktok todos han trabajado con las redes todos tendrían que estar fuera absolutamente todos exactos pero es que ahí es selectivo ya le digo no es cuestión una de las características de la ley es la generalidad y es una es una verdad constitucional pero cada vez menos practicada y aceptada todos somos iguales ante la ley pero en el ecuador de hoy resulta que hay unos más iguales que otros si me explico y se hace se hace cualquier cosa pero no se cumple la ley a ciencia cierta no entonces el país se vuelve y esto es lo grave el país se vuelve de un nivel de incertidumbre tal que ya no se sabe qué hacer verdad y qué es lo que ocurre que el ejemplo es importante no no Isabel está contéstame ya ya apagué el sonido el el ejemplo se sigue cuál es el ejemplo si se ven en los niveles medios y bajos de la administración pública en cualquier área y aún por supuesto en la judicial también en cualquier materia verdad que sea la judicial se ve en los niveles medios y bajos que en los niveles más altos se están cometiendo y arbitrariedades hacen lo mismo porque con qué autoridad moral van a poder las más altas autoridades en cualquier área en cualquier nivel sancionar y limitar a las a los funcionarios inferiores a los funcionarios subalternos cuando es notorio ante ellos y ante el país todo relativamente bien informado la gente que está bien informada que se cometen todas clases de arbitrariedad y arbitrariedades y legalidades se fragua documentos se da por ciertos documentos que no tienen valor alguno y mientras que cuando hay documentos que si son reales evidentes que demuestran los hechos no se los toman en cuenta entonces qué país es en el que estamos viviendo y esto esto se genera si radia y la juventud que es lo más grave la juventud va creciendo y va y va asimilando esto estamos llegando al punto en que la honestidad es sinónimo de estupidez si me explico la honestidad es sinónimo de estupidez y entonces no hay principios no hay reglas generalmente aceptadas no hay información cívica que se genere para que se irradie a la comunidad y eso repito pues nos lleva a los niveles más deplorables y más complicados de la vida pública eso es lo que vivimos Richard y lo que se dio en México hasta ahora obviamente no se había dado en los niveles más graves en los niveles más complicados y el mismo Ecuador tuvo como asilado acuérdese usted por alrededor de siete años nada menos que a Sanch que fue pues muy conocido mundialmente pero los ingleses respetaron nunca reconocieron el asilo esto es un hecho y tiene que quedar claro nunca reconocieron el asilo como tal pero respetaron la inmunidad diplomática respetaron la inmunidad diplomática teníamos yo pues yo lo yo lo viví teníamos al lado de la embajada unos guardias de policía en la calle frente a la embajada pero ninguno se atrevió nunca nunca jamás y esto hay que reconocerlo porque fue efectivamente un ejemplo de las autoridades británicas hay que reconocerlo nunca se atrevieron a mirar mal no se diga atacar a mirar mal al personal de la embajada o a quien entraba o salía de esa embajada a mirar mal con eso le digo todo yo salía de la embajada y saludaban perfectamente con con los policías eran de los más atentos ellos cumplían una orden estaban ahí pero incapaces ya le digo de mirar mal no digamos de atacar y meterse por la fuerza si me explico un día hubo algún problema parecía que que algo como que se iba incendiando uno de esos amagos unas cosas que se quemó una una oficina o una hornilla algo así entonces me llamaron a las 11 de la noche y yo fui apurado y el policía me dijeron embajador podemos entrar si quiero yo no no muchas gracias de ninguna manera no pueden entrar y yo no podría permitirles la entrada pero se ofrecieron para colaborar en arreglar un problema fíjese y fueron incapaces de usar ni siquiera ese hecho como pretexto para invadir una embajada eso ha sido pero realmente creo que era el expresidente peruano Belaúnde Terry si no me equivoco ya esto es un poco historia no lo viví yo tan claro era muy muy jovencito empezaba yo y creo que no había entrado ni a la universidad estuvo embajado peruano expresidente peruano estuvo embajado creo que siete u ocho años siete u ocho años en la embajada de Colombia en Lima si no me equivoco no le daban el salvoconducto pero tampoco se atrevieron a violentar la embajada me explico no le daban el salvoconducto las autoridades peruanas que estaban en ese momento pero tampoco violaron la inmunidad diplomática ese es el caso de México que usted lo notó es un ejemplo de lo que se vive claro y ahora cómo se considera eso ese atropello y las consecuencias que nos va a traer doctor porque usted conoce muchísimo derecho internacional qué consecuencias nos va a traer porque ya por ejemplo Andrés Manuel López Obrador ha pedido la expulsión de Ecuador de la ONU que se restituya en derecho y se le dé el salvoconducto a Jorge y lo liberen para que vaya hasta México creo que eso no lo va a cumplir por ningún motivo el señor Novoa porque está cumpliendo intereses de alguna fuerza adicional que no la quiero nombrar en este momento pero que huele a azufre entonces doctor qué podemos hacer con la que mire ahí Ecuador podría tomar unas medidas conciliatorias pero yo creo que la posición de México y voy a aprovechar para hacer una posición pero yo creo que la posición de México es categórica y tienen su fundamento pues ahí están los videos ¿verdad? pero usted me permite señalar dos estupideces de gran magnitud que yo creo que es necesario señalarlas porque todas estas arbitrariedades están mezcladas de una gran dosis de estupidez se dijo por ahí que llegaba un abrión Hércules de México para llevarse en el carro y con todo a glas y cómo podría haber ingresado al espacio aéreo ecuatoriano un avión sin permiso sin autorización para sobrevolar el espacio aéreo ecuatoriano eso y ya ocurrió alguna vez creo que derribaron un avión coreano si no me equivoco era derribaron un avión de pasajeros con pasajeros adentro coreano porque había violado el espacio aéreo no quiero dar me acuerdo de esto y creo que el espacio aéreo era de algún lugar de la república socialista soviética no estoy 100% seguro hago la reserva pero lo que sí me acuerdo es que se derribó un avión y si no me equivoco era coreano por haber violado el espacio aéreo de un país extranjero y no tenían autorización o sea cómo podría un avión un avión extranjero no se digo un avión militar del tipo Hércules que es un avión famoso conocido muy potente muy impresionante diseñado y fue originalmente diseñado para que entren los tanques de guerra en el avión que quede claro y entonces cómo podría haber ingresado ese tipo de avión ni cualquier otro tipo de avión al espacio aéreo ecuatoriano sin autorización se exponía que lo derriben si me explico o por último lo que se hizo en la pandemia en Guayaquil le ponían carros y vehículos en la pista no podía aterrizar pues habría sido un accidente horroroso pero lo que sí está implícito en semejante estupidez de haber dicho que venía el avión era que tenían información que tenían mensajes que tenían así que tenían como dijo el ex secretario de comunicación y su rieta que tenían unos mensajes que decían ya vamos espéranos ya te llevamos etcétera eso lo que estaban haciendo ahí era admitiendo tácitamente ahí está la estupidez humana admitiendo tácitamente que estaban espiando a los mexicanos o no estaban espiando la embajada de México de México porque de dónde entonces sacaban estas lucuraciones absurdas si me explico y lo que debe quedar claro también que yo no sé si lo dije en alguna entrevista pero es lo que tengo clarísimo por supuesto no es necesario para esto ser abogado ni mucho menos lo que tengo muy claro es que no importa que haya sido Jorge Glass para los efectos podía haber sido Jorge Glass Antonio Piedra Pepito González o lo que fuere no tenían derecho a violar la inmunidad diplomática de la embajada de México si me explico sea quien sea el que estaba adentro bien entendido además porque este es un hecho cierto que hay que analizarlo no puede hay que analizarlo serenamente porque no puede vivir el país bajo el fanatismo que es lo más próximo a la imbecilidad el fanatismo que no permite reflexionar ni leer las cosas en el fondo ni entender las cosas ni leer entre líneas verdad no podemos vivir en función del odio ni el afecto o desafecto hacia un presidente o hacia un expresidente verdad el país tiene que empezar a adquirir algo de serenidad de objetividad de vivir con la verdad sobre todo esa prensa que distorsiona la verdad que tergiversa que engaña que miente para satisfacer sus odios y sus desafectos no es cierto entonces este país de esa forma se va al diablo no podía yo digo da lo mismo quien sea que haya sido la persona pero lo que yo tengo entendido para efectos del caso concreto es que Jorge Glass entró caminando a la embajada de México él estaba en libertad porque había estaba en uso de un recurso de avias corpus es lo que entiendo y lo que sabía y de la información que se conocía o sea él no es que se fugó de la cárcel para asilarse en la embajada de México él entró caminando a la embajada de México y después vino la solicitud de asilo y lo que debe quedar claro también es que en el asilo en materia de asilo quien decide el asilo es el país que concede el asilo porque donde lo están persiguiendo obviamente que no van a querer admitir el asilo ¿verdad? esto para dejar ese tema con esos pocos puntos para que queden claros para su audiencia y por esa vía para la comunidad para que tengan claro no se puede vivir bajo el imperio de la ilegalidad del absurdo del odio de la irreflexión ¿verdad? y por eso decía Dostoyevsky tal vez algún día yo lo mencioné aquí que si estamos así ya solo falta que nos permitan que nos prohíban pensar que nos prohíban pensar repito para no ofender a los imbéciles eso decía nada menos que Dostoyevsky con todo el valor que tenía con toda la calidad y el prestigio de filósofo que tenía entonces si echas esas precisiones si quieres Richard pasamos a otro tema ¿no? quiero cerrar con este tema esta primera parte porque recojo palabras el fanatismo es lo más cerca de ser imbécil así es esa imbécilidad nos está llevando a que tengamos que pagarle a México y que México haya instaurado un juicio en la Corte Internacional de Justicia y que a lo mejor este muchacho como le dijeron en México este muchacho ya no es pese cuando cuando pase aquello pero ¿qué va a pasar después? porque los juicios demoran mucho tiempo pero ¿hay juicios de repetición en ese caso? y es que hay condenas a pagos porque el Estado el Estado ecuatoriano no puede pagar por por un fanático que está lo más cerca de ser imbécil pues doctor bueno lo que usted nota es con con absoluta precisión por supuesto que hay juicios de repetición y en realidad que es un tema muy expedito muy rápido la repetición cuando el Estado o cualquier órgano del Estado es obligado que es frecuente a pagar una indemnización por cualquier concepto y hay un funcionario responsable el Estado está obligado y ahí entra en juego la Contraloría también porque que también tiene que dirigirse por la una línea vertical y no por las conveniencias por los intereses coyunturales ¿verdad? tiene que obligatoriamente repetir con repetir para que la audiencia lo tenga claro lo que se significa es que si el Estado pagó tiene que acudir y demandar reclamar del funcionario responsable de haber causado que el Estado tenga que hacer un pago cuando no debió producirse para que ese funcionario responsable de ese hecho devuelva ese dinero al Estado ese es lo que se conoce como la repetición se lo conoce y está previsto en la ley de esa manera el Estado está obligado digamos que el Estado paga ahora una indemnización o de las muchas que ha tenido que pagar en cualquier momento está obligado a repetir esto es reclamar al funcionario causante de esa indemnización que ha pagado el Estado para que el Estado que al final del día es los dineros de todo el pueblo ecuatoriano recupere ese valor que un irresponsable o un funcionario desconocedor o de mala fe o de cualquier por cualquier motivo cometió una acción que obligó al Estado a pagar una indemnización eso es obligatorio no es opcional no es que si se quiere o no se quiere que depende del buen criterio del funcionario de turno no es mandatorio tiene que el Estado reconocer y pagar esa esa indemnización que le tocó pagar al Estado tiene que reclamarla del causante eso es clarísimo eso no no admite discusión o sea que el señorito está abocado a que se dé eso ahora ya ahora sí cierro el tema penal hay abogados mexicanos que han iniciado abogados alemanes vi yo en una rueda de prensa a la que fuimos convocados los medios de comunicación abogados alemanes la señora Normita Espinel la madre de Jorge y abogados mexicanos han iniciado acciones penales contra el señor Daniel Novoa y cabe esto en términos legales internacionales explicaba un abogado internacionalista mexicano decía sí porque hay no sé qué cosa en derecho el derecho romano no lo entiendo muy bien pero explicaba en la rueda de prensa que sí procede y que inclusive hay un término que le quita la inmunidad de presidente de la república hasta dónde llega esto doctor Falconi con eso cierro este tema y entramos a otro de la electricidad y a otro de la falta de respeto en la asamblea hay tantas cosas de que cómo no cómo no Richard mire eso no creo que es así no funciona así no quiero calificar algo de disparatado pero la primera la primera acción en materia penal deviene del lugar donde se comete la infracción y los jueces competentes son los del lugar donde se comete la infracción entonces no puede venir un juez de primer grado de segundo grado de lo que fuera de cualquier país extranjero a enjuiciar y menos condenar al jefe del estado ecuatoriano porque el presidente de la república es jefe del estado por un acto cometido en Ecuador vaya usted a calificarlo equivocado arbitrario lo que fuere pero no es un juez común común verdad de cualquier grado de un país extranjero que va a tener competencia y respetando esa inmunidad del presidente en el exterior porque goza de la inmunidad también para efectos del exterior verdad violando esos principios eso sería violación sobre violación y no hay no eso no resiste para mi mayor análisis y eso es por eso es que se dice a veces medio en broma medio en serio donde hay dos abogados hay tres opiniones entonces tampoco es así de que se pueda repito juzgar al presidente de Ecuador ni a ningún presidente en otro país por actos que se han cometido en el país que preside verdad eso debe tener claro y eso es abonar simplemente abonar a la confusión abonar a la a la a la falta de de buen en criterio a la falta de correcta aplicación de las leyes en un momento dado verdad entonces eso no no funciona así tendría que el jefe de estado ecuatoriano y lo acabamos de vivir en el gobierno anterior el jefe de estado ecuatoriano puede ser juzgado por su responsabilidad política ante la asamblea nacional que es el órgano legislativo competente para juzgar al presidente no es un juez extranjero y repito de ningún grado exactamente que va a venir a juzgar al presidente de la república por actos cometidos dentro del territorio ecuatoriano y en materia sobre todo en materia penal de ahí viene la extradición pues no en materia penal el juez competente es el del lugar donde se cometió la infracción si me explico eso eso no resiste más más comentario ni análisis porque eso viene efectivamente de no no creo que estaba tan desarrollado me gusta el derecho romano lo reviso con frecuencia no estaba tan desarrollado en esta materia en derecho internacional sobre todo en el área civil tenemos instituciones del derecho romano que están plenamente vigentes verdad pero no es tanto en el ámbito internacional o sea no viene del derecho romano pero si viene a partir un poco de del código de napoleón que es el código civil francés de 1803 donde se empieza a dictar las leyes madre como le digo yo porque de ahí se fueron desprendiendo una serie de leyes desprendiendo tomando autonomía tomando principios propios y particulares dentro de los que obviamente no estaban las convenciones a esa época no estaban en vigencia las convenciones internacionales la más importante que hoy por hoy se aplica y se dicta es la de la ONU la organización de las Naciones Unidas que de alguna manera solo reemplazó a la Liga de Naciones que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial ¿verdad? estamos hablando de 1945 y entonces producto de cuando termina la Segunda Guerra Mundial se organiza la ONU valga la repetición Organización de Naciones Unidas así es y no está ahí previsto tampoco que un el juez de un estado pueda enjuiciar al jefe de estado de otro país ¿verdad? por actos cometidos dentro de su propio país que es un poco también el marco general del que han derivado una serie de convenciones y de tratados internacionales en distintas materias sobre todo en derechos humanos ¿verdad? así es vamos al siguiente tema y hay un tema que en la mañana me senté lo vi y casi me caigo para atrás el ministro de energía encargado Roberto Luque dice que sí Roberto Luque dice que a petición de de la comisión de investigación de la asamblea nacional dice que de 59 millones que tienen asignado apenas han utilizado el 2.95% de ese presupuesto y estamos ya enero, febrero, marzo, abril, mayo cinco meses han transcurrido y solo el 2.55% en plena crisis ¿cuál es su criterio con respecto a eso doctor? porque a mí me parece asombroso este tema o sea estamos en crisis y no ocupan el presupuesto para solucionar la crisis pero eso es lo que eso es lo que se conoce dicho en otras palabras como que mueren de sed al lado de la fuente ¿verdad? mueren de sed al lado de la fuente de agua eso es inaudito inadmisible y eso viene del gobierno anterior y en el gobierno anterior en el gobierno anterior no se consumió ni siquiera el presupuesto de obras públicas con lo importante que es la obra pública porque cumple miren en materia energética también es obra pública porque cumple las necesidades de los habitantes del país de los habitantes de la república eso es inaudito eso eso encaja en la irresponsabilidad que también hay responsabilidad eso está es parte de la responsabilidad política pero esa responsabilidad política puede bordear ciertos niveles que van más allá de una mera irresponsabilidad política la omisión la omisión culposa la contraloría tiene tres tipos de responsabilidad que puede que puede establecer producto de un examen la 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 omisión administrativa la civil culposa y la penal y ahí puede estar en la civil culposa y la civil culposa puede tener también inclusive una sanción económica acuérdese pues yo lo conozco de toda la vida eh al ministro santos que fue el ministro de energía de lazo que dijo en algún momento algo que sí fue pues desafortunado por calificarlo de alguna manera decir que no que no alcanzaba la energía eléctrica porque en la costa consumían mucho aire acondicionado cuando el aire yo conozco el aire acondicionado desde que era niño pues desde ahora verdad y la capacidad energética porque suplir el aire acondicionado es un mínimo de confort y de necesidad por esa temperatura tan tan alta que tenemos en lo que nosotros llamamos invierno que en realidad es verano no porque llueve lo llamamos invierno pero viene a ser ese verano tan fuerte sobre todo en la costa ecuatoriana no entonces para eso para que le dé una idea el presupuesto tampoco es de gastar por gastar pero no hay la iniciativa de emprender nuevos proyectos pero de ni siquiera que es lo que ahora ha salido a la luz de dar el mantenimiento a las centrales hidroeléctricas verdad porque la gran diferencia y la ventaja que tiene Ecuador la generación hidroeléctrica es muy barata versus la generación térmica la generación hidráulica perdón la generación hidráulica es muy barata porque al final es la acumulación de agua que se va liberando para que mueva las turbinas que generan la electricidad mientras que en la térmica tenemos que gastar en mucho combustible básicamente para que funcionen las maquinarias que generan electricidad mientras que eso compárelo hay en Europa me acuerdo pues pasa ahora mismo el nombre del río pero un río que pasa por tres países y cada país en uno de esos era Austria si no me equivoco cada país le tiene represado ese río el mismo río acumulan un poco y liberan un poco y tiene en el área que territorialmente les corresponde y el río abastece a esos países claro lo manejan con madurez lo manejan con inteligencia para que lo compartilo y aprovecharlo todo entonces eso es importantísimo pero lo lo más importante es lo barato no se ha descubierto que yo conozca y que está en la información general no se ha descubierto otro sistema más barato para generar energía eléctrica que la hidráulica hidráulica de agua no verdad que son las presas que tenemos y vale reconocer otro hecho cierto que la presa más grande que tenemos que es la de Coca-Cola Coca-Cola es obra de Correa entonces pero esa es una obra que ya no pueden desaparecer como tantas obras de Correa que quisieron desaparecer esa es una obra que simplemente por su magnitud por su importancia no obstante que la quieran minimizar no obstante que pueda haber habido errores en donde no hay errores no la pueden desaparecer y fue la visión que obviamente tenía el presidente Correa tanto que le vendíamos en los mejores momentos de esa época le vendíamos energía eléctrica a Perú y a Colombia y ahora hemos tenido que estarle comprando es terrible ahora fue tan inteligente el tema fue tan inteligente el tema que en Masur hicieron y dieron que había venido Rafael Correa por incluso sacársela oiga 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 la pobre señorita Arbolina creo que era no me acuerdo el apellido que fue ministra dijeron no usted no usted estaba haciendo chantaje y usted era la que estaba manejando por Dios y la pobrecita creo que anda corrida porque creo que hasta con boleta de captura la tiene el hecho de no utilizar esos recursos significa que podría haber en lo posterior materia penal en ese tema doctor o cuando menos lo que yo le he dicho de esas tres clasificaciones que debe establecer la contraloría al menos una responsabilidad civil culposa pues porque mire usted el perjuicio económico de esa escasez para no ir muy lejos mire usted porque lo que es palpable porque lo vemos los ciudadanos comunes todo lo que funciona de noche estaba cerrado entendiéndose por restaurantes centros de un mínimo de diversión en los que tienen derechos los ciudadanos un cine cualquier cosa de ese tipo estaban restringidos por falta de energía y el costo que eso significa para el país y llevemos eso al sector industrial al sector comercial el racionamiento al sector turístico cuánto le afectó cuantificar eso es obviamente puede ser materia de establecer unas responsabilidades cuando menos civiles culposas ¿verdad? para que aprenda a ver el funcionario público tiene unos privilegios tiene ciertamente algunos privilegios algunos algunos manejos ¿verdad? pero tiene unas principalmente unas obligaciones tiene unas obligaciones que cumplir propias de su función no es solo que pues vaya en carros del estado con seguridad con guardaespaldas con todo ese boato que a veces exageran pero tiene obligaciones que cumplir y cuando no cumple esas obligaciones ciertamente debe responder ¿verdad? porque tiene que responder por sus acciones y omisiones es decir la responsabilidad es por acción o por omisión la acción lo que se hace y la omisión lo que no se hace así de sencillo ¿verdad? y no está no está en la cultura casi menos hoy menos hoy por hoy está en la cultura de los ecuatorianos el que se establezcan esas responsabilidades ¿verdad? tiene que establecerse responsabilidades y ahí mientras cuando pasemos al imperio del derecho si ojalá pasamos porque si no el país quien sabe en qué acabará cuando se recupere legitimidad cuando se recupere el respeto al prójimo cuando se recupere la verdad la credibilidad las instituciones y el manejo natural correcto y verdadero de las instituciones del estado y con eso me refiero también a las instituciones y principalmente a las instituciones jurídicas cuando se recupere el imperio de la ley entonces todo esto tendrá que tomarse en cuenta todo esto tendrá que entenderse y quiera o no quiera la persona o el ciudadano aceptarse porque mire Richard que esto me permite agregar un elemento que es sumamente importante la ley la ley tiene básicamente tres características además de que la ley es general la naturaleza de la ley es mandatoria prohibitiva o permisiva la ley por definición legal manda prohíbe o permite ya está la ley que manda la ley que permite y la ley que prohíbe verdad y entonces entre esas leyes que las permisivas las que permiten o las que prohíben está la responsabilidad y las mandatorias por supuesto también la responsabilidad de los funcionarios públicos y se habla del mandato porque tienen un mandato popular directo o indirecto pero siempre sigue sigue siendo del pueblo popular un mandato que cumplir y no es por buena voluntad ni es porque canten bonito ni porque sean simpáticos o antipáticos es porque si resultan funcionarios sea por elección sea por designación o nominación tienen normas legales y leyes que cumplir las leyes se les aplica las leyes mandatorias prohibitivas y permisivas en las leyes permisivas entran obviamente el criterio administrativo en las leyes mandatorias tienen que cumplir lo que manda la ley y la ley manda por ejemplo que obras públicas que hagan obras en materia de energía que se haga y se dé el mantenimiento y se promueva nuevas fuentes de energía pues no verdad nadie va a pretender que en el ministerio de energía se preocupen de la educación pública para eso hay un ministerio de educación pues verdad cada uno tiene sus obligaciones en el ámbito de sus competencias y de sus atribuciones y entonces cuando no se cumplen tiene que responder la primera responsabilidad es política y de ahí puede devenir una responsabilidad como he dicho administrativa civil culposa o penal así de sencillo pero no se hace valer las responsabilidades en este país o si se las hace valer son con dedicatoria haya o no razón para ello si me explico está todo distorsionado todo entrabado todo cambiado y sobre todo distorsionado sistemáticamente verdad así es más o menos un trabajo súper arduo para poder recuperar la institucionalidad jurídica política social económica del Ecuador que es muy difícil nos vamos a otro tema nos vamos a un tema que me causó asombro no sé si usted lo vio la asambleísta Ana Galarza asegura que Daniel Novoa coge a sus asambleístas y los presiona y les dice mira tienes que hacerme caso etc etc si no te pongo cualquier droga cualquier cosa y te meto preso eso dijo Ana Galarza lo sustuvo en un medio de comunicación ADN salió ya a decir que eso es mentira y que van a iniciar reacciones penales a la asambleísta que cuáles son debería de haber tenido argumentos y pruebas esta asambleísta para decir aquello porque se está diciendo un grave problema obviamente es tan grave Richard me parece a mí un absurdo déjeme decirlo con toda claridad me parece a mí un absurdo un disparate que pueda haberse ni siquiera insinuado de eso de repente esta asambleísta tuvo un malentendido o una confusión pero si no lo que usted acaba de decir no hay que ser pues muy muy visionario muy profundo muy legalista para entender que semejante afirmación debería ser probada no imagínense lo que eso implica debería ser probada y yo recuerdo que hubo un episodio si no me equivoco fue con Bucarán o fue por algo relacionado con Bucarán o a Bucarán le mandaron a poner droga en el carro en Panamá o algo o fue Bucarán el que mandó a poner droga a alguien me acuerdo exacto que tampoco sería raro me acuerdo el episodio así vagamente pues de años de años imagínese esto cuántos años Bucarán fue el presidente del siglo pasado ya está involucrado en la política ecuatoriana desde la época de Jaime Rodolfo ya tomó fuerza empezando por intendente de policía del Guayas verdad y creo que fue no tengo la fecha precisa pero el episodio fue que en Panamá a un ecuatoriano un poco en esa época por este tema le pusieron droga en el carro y lo denunciaron eso es un absurdo es una estupidez del tamaño de una catedral yo no creo y menos permítame decirle no lo creo y menos a su propia gente a sus propios diputados un 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 mecanismo tan burdo tan grotesco que haya que venga de ese nivel no no realmente no lo creo no pero repito tendría que la la diputada porque tendrán que entender que son diputados a los que se los llama asambleístas son diputados a la asamblea verdad que la diputada Galarza que base tendrá para haber hecho semejante afirmación no ella dijo en la radio que tenía pruebas ahora no se olvide que las palabras que las claro de las palabras suyas que las traigo a coalición en este momento el fanatismo es lo más cerca a la invesibilidad exacto cuidado cuidado y se pasó de fanática en ese o a su vez al revés el señor con su fanatismo no mide consecuencias como no las midió con Rusia no las ha medido con México no las ha medido con Jorge porque todo esto lo está llevando a un problema grave como el de Olón por ejemplo doctor claro ese tema es muy delicado y ciertamente que se está presentando como complicado no claro hay que es que en materia pública hay que diferenciar porque el comportamiento no puede ser el mismo que en materia privada el estado cualquiera que sea el estado y hablamos en este caso concreto del estado ecuatoriano no puede ser manejado como una compañía anónima no puede ser un ente en el que se hace la voluntad de una persona del dueño del gerente o de lo que fuere el estado ecuatoriano y el presidente si bien es jefe de estado lo he dicho hace un momento tiene todo un marco jurídico al que está sometido verdad primero el primero el más importante el más más importante insisto y el más fuerte la constitución de la república verdad y de ahí derivan una serie de leyes el estatuto jurídico el derecho administrativo el derecho público etcétera el presidente y cualquier presidente y cualquier funcionario y los ministros de estado etcétera están sometidos a un marco jurídico que hay que respetarlo no puede hacerse la voluntad porque quieren porque ahí está otra vez la aplicación siempre hay que acudir a la doctrina a la teoría de lo que yo he explicado hace un momento ahí tienen las leyes mandatorias lo que están obligados a hacer como los ejemplos que poníamos ahí tienen las leyes prohibitivas lo que no pueden hacer y ahí tienen las leyes permisivas en lo que sí pueden hacer y tienen que aplicar un buen criterio verdad pero 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 es tan sencillo y hay un principio que es importante recordarlo también Richard que es muy importante el principio de que establece que en materia pública sólo se puede hacer lo permitido lo permitido y lo que mandan que se haga obviamente eso está implícito mientras que en materia privada se puede hacer todo lo que no está prohibido mire cómo entran en juego en todo el ámbito del derecho usted usted de pronto está haciendo muchos contratos al día y ni siquiera se da cuenta se sube a un taxi le paga una carrera al taxi pero está haciendo un contrato de transporte si me explico estamos todo el día haciendo acciones o absteniéndonos de muchas acciones pero estamos aplicando el derecho y ahí está otro principio que obviamente no entra a lo más elaborado pero es un principio que podría parecer exagerado pero es para un bien mayor que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna si me explico nadie puede matar a otra persona porque es que yo no sabía que no había que matar que yo no sabía que es prohibido robar que no es que es prohibido porque ahí no es que está nadie no dice el COIP se prohíbe matar lo que dice el COIP que lo clasifica como homicidio el que haga el que cometa homicidio tendrá esta pena porque la ley penal es la que contiene la amenaza de una pena si me explico ya es una sutileza verdad pero obviamente que los abogados tenemos más elaboración en eso pero en la secundaria en mi época se estudiaba cívica pues no y con cívica le dan una información general y en la información general en lo que particularmente el acceso que tiene hoy no digamos la juventud los niños que los niños el acceso que tienen a la televisión a la información pública ya de 10 años ya están con celulares etcétera etcétera tienen una información que en mi época los niños no las tenían no es cierto y ahí deducen sin que sean abogados no hay que ser abogados de ahí fácilmente deducen con un sentido común lo que está bien y lo que está mal y lo que está mal entonces encuadra en en lo que está castigado por la ley o no permitido por la ley verdad y así de sencillo eso es más o menos Richard usted me saca siempre me saca toda la parte jurídica yo trato de ponerle palabras como no en la revolución ciudadana Francisco Hidalgo y asambleístas de la revolución ciudadana presentaron el recurso de apelación de avias corpus ante la corte nacional de justicia exigiendo la inmediata libertad de corte de paz procede aquello no a ver una cosa es la apelación y otra cosa es el avias corpus Richard el avias corpus existió muy antiguo en Ecuador y va bueno voy a aprovechar para señalar el avias corpus en Ecuador estaba contemplado y desarrollado en la ley de régimen municipal no era principio constitucional pasó con el tiempo y mucho tiempo pasó después a ser una garantía constitucional y que el avias corpus porque pues obviamente esa es la denominación en latín en dicho en términos generales es que el cuerpo presente es el derecho que tiene una persona primero a conocer a conocer y saber por qué se lo detiene y que la detención sea legal y si no es legal al pedir un avias corpus que ahora es ante cualquier juez no es cierto porque es garantía constitucional ante cualquier juez de primer grado que en ese control difuso que tenemos de la constitucionalidad es juez constitucional para los temas constitucionales acude a cualquier juez con una acción de avias corpus y el juez ordena que se presente al acusado y que se presente la orden por ahí viene el cuerpo presente verdad y que se presente la orden de detención para ver si esa orden de detención es legal y cumple las formalidades legales si no el juez lo ordena ponerlo en libertad esa es para decirlo en pocas palabras la garantía constitucional del avias corpus no es cierto y cuando yo le digo esto de que originalmente estaba en la ley de régimen municipal y el avias le daba la libertad pues no claro el avias no en esa época la libertad la ordenaba el alcalde y porque lo que se pretendía claro lo que se pretendía era que no haya abuso de la autoridad de ejecutivo que generalmente pues cuando venía el intendente de policía ordenaba una prisión de manera ilegal injustificada se presentaba el avias corpus ante el alcalde porque el alcalde no era dependiente de la función ejecutiva si me explico mire el origen y la explicación de cada institución jurídica con la evolución que ha tenido hacer ahora garantía constitucional y que se presente ante cualquier juez de primer grado que actúa en ese supuesto actúa como juez constitucional ¿verdad? entonces una cosa es ese avias corpus que en términos generales lo explicamos para la audiencia y otra cosa es el recurso de apelación que ese es un recurso vertical lo denomina la doctrina porque sube en grado ante el juzgador superior pero en el caso concreto este que usted menciona yo no conozco el expediente ya explico el avias corpus y no conozco el expediente para saber y conocer si procede o no y en qué supuesto el recurso de apelación que entiendo que en todo lo que proceda se habrá interpuesto ¿no? entiendo para que lleguen y ahí puede llegar pues a última instancia la última instancia se da ya no en tercera instancia como existía si no me equivoco hasta 1978 y se cambió al máximo tribunal en tribunal de casación pero la casación ya no es tercera instancia y la diferencia sustancial es que en la casación los fundamentos de la casación solo pueden ser de dos clases porque hay un error de procedimiento un error una falta deliberada involuntaria pero una falta en definitiva del procedimiento dentro del trámite del proceso o hay un error de derecho que eso si viene del derecho romano en latín es error improcedendo o inyudicando verdad si es de procedimiento o si es de derecho y ahí eso lo declara hoy la corte nacional que era antes la corte suprema y yo creo que estamos sí y un paréntesis que no no tiene en realidad nada que ver con la pregunta pero yo creo que la denominación de corte suprema era más precisa que la corte nacional porque era la corte suprema era como la última palabra en materia judicial de ahí venía la res judicata que quiere decir en latín res judicata que quiere decir cosa juzgada eso es lo máximo lo supremo en algún momento termina el juicio tiene que terminar porque si no pues los juicios interminables mantendrían a la sociedad y a los elementos de la sociedad en permanente conflicto verdad y entonces claro ese era pero se lo cambió a corte nacional dándole una connotación geográfica a lo que tenía realmente un origen jerárquico que era lo máximo la última decisión cuando se ejecutoreaba o causaba ejecutoria el fallo la decisión de la corte suprema hoy corte nacional y la corte suprema si llegó a convertirse pues en tribunal de casación no claro quiero cerrar yo sé que tiene ya su tiempo pero quiero cerrar con un tema ese ese es el tema que hoy por hoy la gente está preocupada está preocupada porque como que al presidente le importa un pepino la situación del estado de derecho en el ecuador por ejemplo luke le caro ya debió de estar extraditado ya debió de estar en ecuador pero hicieron primero lo de jorge invadieron una embajada y se metieron a la brava y no importa entiendo que la señora sommerfeld ya debía de haber pedido que luke le caro estés en el ecuador para que declare y haga todas estas cosas fiscalía entiendo que ya envió a a las a la señora sommerfeld para que se realicen los tráficos doctor hay justicia parcializada en el país porque yo no no veo no veo más no veo por dónde decirlo ni cómo decirlo pero pero no veo una justicia ciega así más vale me parece que está tan ciega que no alcanza a ver más allá de las narices Richard no es que no es que hay justicia parcializada es decir no hay justicia que es más grave y yo empecé esta charla con esta oportunidad justamente criticando al sistema judicial y en esto de las extradiciones no es que yo esté obsesionado ni mucho menos con el tema porque rara vez me mandaron a echar esos huevos en el concurso de la Contraloría canallas cobardes prófugos la extradición de Isaías nunca se produjo tampoco porque cometieron deliberadamente un error tras otro un error tras otro y de estado hicieron mal las traducciones porque tenían que ser extraditados de Estados Unidos porque con Estados Unidos hay un acuerdo de extradición de principios del siglo pasado si me explico o sea que ahí era viable perfectamente y nunca lo pudieron mandar no lo enviaron y uno u otro pretexto y una u otra falla y omisión deliberada en Ecuador porque estaban remunerados y pagados para que eso no se concrete hasta que miraron la sentencia en la corte hoy corte nacional con un absurdo improcedente recurso de revisión hasta que consiguieron que le devuelvan los bienes que ni las pérdidas cubrían y las pérdidas que fueron determinadas por una compañía auditora internacional ¿verdad? ni las pérdidas y cuando fueron esos bienes incautados de acuerdo a una ley a una ley interna y cuando el comité de derechos humanos de la ONU no se pronunció sobre eso y un juez que sigue ahí impune intocado e intocable porque tiene la garantía de esa mafia intocado e intocable nadie le dice nada cuando van contra otros jueces por cosas también muy graves menos graves y tal pero el monto que está en juego en todo lo que se ha visto en los últimos escándalos económicos en Ecuador es poca cosa al lado del fraude y los fraudes que se cometieron en Filambanco entonces obviamente pues si alguien sabe que no hay justicia en este país soy yo así es Richard muy bien muchas gracias mi doctor gracias vaya bien que tenga un buen fin de semana gracias nos vemos pronto y un agradecimiento a la audiencia por la bondad de atendernos seguirnos y escucharnos buen fin de semana muchas cosas ojalá podamos la próxima semana vaya anotándole y siempre tendremos algo de tiempo claro siempre usted pero mire siempre nos vamos más de una hora a veces me entra la preocupación de no aburrir a la audiencia no no para nada un abrazo gracias gracias el doctor Juan Falconi ha estado con nosotros vamos a seguir en nuestra programación regular y pues ahora le toca a otro jurista a conversar con nosotros vamos a seguir con Richard Macías la noticia es más valiosa tú la tienes todo el día con Richard Macías la noticia es más sabrosa pues la vives todo el día es hora de vernos de oírnos de hablarnos John